Martes 30 de enero, soy Liseta Arriaga y este es el avance informativo de noticias del Congreso donde le presentamos la información legislativa más relevante hasta el momento. Comenzamos porque le comento que la presidenta de la Comisión Permanente, la diputada Marcela Guerra Castillo, dio por concluidos los trabajos en este periodo de receso. Es un balance de las seis sesiones donde se privilegió el diálogo y las visiones de todas las fuerzas políticas. Esta mañana inició la reunión plenaria de las y los diputados de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro de manera privada a la que acudieron funcionarios del gobierno federal, el presidente nacional del partido Mario Delgado y la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo. En tanto, diputados y senadores de la bancada del PRI realizan sesión plenaria en la sede federal del partido. Los legisladores Alejandro Moreno, Rubén Moreira y Manuel Añorbe destacaron contar con una agenda firme y robusta. En el Senado, la presidenta de la mesa directiva, la senadora Annalilia Rivera Rivera, le tomó la protesta de ley como senadora de la República a María Isabel Rodríguez Jiménez, suplente de la senadora con licencia, Sácil de León Vilar. Ante integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, el exdirector de Cuenca de Aguas del Valle de México, Fernando González Cañas, expuso que el sistema Kutzamala vive una situación de sobreexplotación, lo que genera que millones de habitantes de la región se queden sin agua. La Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados realizó una reunión de trabajo con especialistas en temas de planeación e innovación territorial con el objetivo de debatir acerca de posibles soluciones ante la falta de agua en las grandes ciudades del país. La Secretaría de Hacienda informó que la economía mexicana registró un crecimiento de 3.1% al cuarto trimestre de 2023 acumulando nueve trimestres de incrementos continuos. Se destacó que la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 14.2% del Producto Interno Bruto. Después de casi tres años de estar cerrada, este martes se reanudaron en su totalidad las operaciones de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que va de Tláhuac a Mixcuac. El jefe de gobierno capitalino aseguró que la obra cuenta con las constancias de seguridad estructural de todos los tramos. Hasta aquí nuestro avance informativo. Le esperamos con todos los detalles en nuestras distintas emisiones. Además, ya sabe que puede seguir minuto a minuto en tiempo real el acontecer legislativo a través de nuestras redes sociales. Tengan la información en sus manos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!